Nuestro negocio comenzó hace exactamente 33 años en el barrio Santa Inés Cartucho. Nos trasladamos aquí al barrio San Bernardo y aquí pues ya comenzamos otro nuevo proceso de traslado con la empresa Metro de Bogotá. Y pues contentos, de todas maneras pues ha sido maravilloso estar aquí y nuestra intención es quedarnos en el barrio porque pues vivimos de nuestros vecinos. Con la empresa Metro comenzamos un proceso hace dos años, ellos vinieron a sensibilizarnos en cuestión del traslado. Ya aceptamos nuestro traslado, ya posiblemente en 15 días ya dejamos de funcionar en esta sede y nos pasamos a cuadra y media, la carrera 12 con calle segunda. Para todos es maravilloso que la ciudad tenga un metro, que tenga un transporte decente, eficaz, rápido, que todos podamos trasladarnos de la mejor manera, que no tengamos que desgastarnos en un servicio lento. Sale uno a las 5 de la mañana y llega a las 7 de la mañana a su trabajo, que son horas de sueño, son horas de tranquilidad y de compartir en familia. Y pues maravilloso que la ciudad tenga un metro eficiente y sea para beneficio propio y de toda la ciudad.